hola amigos de youtube hoy les demostraré cómo cambiar el nombre en youtube bueno lo primero que tenemos que hacer es bueno les demostraré que tengo un nombre ya en youtube y comenté un vídeo aquí está dice mi nombre en youtube es mcperrules y le puse genial ahora lo cambiaré y me iré a playstore si se preguntan por qué tengo que ir a play store este es porque cuando hicimos la cuenta de empleo esto la cuenta también se fue a youtube y la cuenta si quieres cambiar algo en youtube se tiene que ir a play store ahora vamos a menú y le ponemos dónde está la foto que tenemos después le ponemos en ver perfil ya nos sale aquí ahora le ponemos en tres puntitos donde es adopciones dice actualizar modificar foto de perfil editar foto de portada modificar nombre y le ponemos en modificar nombre y aquí nos sale cambiar nombre yo le pondré minecraft y abajo y abajo y abajo le pondré pro ahora le ponemos en guardar bueno yo apenas ya cambié el nombre y pues no me deja hacerlo así que lo dejaré así dejaré mi nombre así mcperrules y ya bueno ya cuando hayan cambiado aquí el nombre en modificar nombre y lo ponen guardar se van a youtube comentando algo en un vídeo y ahí saldrá que cambiaron su nombre bueno eso es todo ojalá que les haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse y y y y y y y y